Putin condecorará a la brigada acusada de la matanza de Butchá. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha anunciado que condecorará a la brigada que mató a cientos de personas en la localidad ucraniana de Butchá, situada a las afueras de Kiev. El mandatario ha alabado el heroísmo y el valor de estas tropas y es que desde que salieran el 1 de abril de esta localidad ya se han recuperado 350 cadáveres. Sin embargo, las imágenes de los satélites demuestran que antes de su repliegue ya había muchos más cadáveres.